Hola a todos y bienvenidos a mi Wildsler 100% de Alan Wake en la máxima dificultad que se llama pesadilla y sin recibir daño. En esta serie voy a estar recogiendo todos los coleccionables que tiene, que son más de 200, enseñándoos cómo completar el juego en la máxima dificultad y además de eso también brindándoos una experiencia de alta calidad con un vídeo en 2K y con todos los gráficos en ultra para que podáis disfrutar de la experiencia de Alan Wake lo mejor posible. Bien, vamos allá. Justamente habíamos caído con el coche, todo es un poco difuso ya que ahora mismo Alan está como una especie de duerme vela entre el sueño y despierto. Alice desapareció en la cabaña después de que se apagasen las luces y no sabemos demasiado. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creators Dilemma, del Dr. Emil Harman. Al ver el libro recordé la pelea con Alice. Me disgusté, tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinera era mi mejor opción. Tendrían teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. Mierda. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Si le damos a F5 en PC, que es la versión que yo estoy jugando, podremos abrir, en este caso, el episodio 1. El episodio 1 del juego corresponde al episodio 1 del libro, ¿vale? Del manuscrito de Departure. ¿Qué es Departure? Departure es un manuscrito de un libro que tenía pensado escribir Alan en este punto en el que estaba así con este bloqueo creativo, ¿vale? Es importante destacar varias cosas. Si os fijáis, al lado de las páginas hay unos iconos. En este caso, el icono de interrogación significa que lo acabamos de recoger, pero no lo hemos leído. Y este icono de aquí, que parece una especie de garra o de fuego o algo por el estilo, significa que es una página que solo se puede encontrar en la dificultad máxima, que es pesadilla. Motivo por el cual también estoy jugando en esta máxima dificultad, aparte de porque me guste. Estas páginas solo se pueden encontrar en esta dificultad, hay 15 en total, y las iremos encontrando. Y también las tendréis marcadas en la descripción con la nomenclatura de solo en pesadilla, para que sepáis que solo aquí se pueden conseguir, ¿vale? Bien. Fijaos, aquí lo pone. Encuentra esta página en el modo de dificultad pesadilla. Oh, sin leer. Vamos a leer estas dos páginas que hemos encontrado ahora. Departure, de Alan Wake. El hombre se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por las sombras. Era difícil distinguirlo en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Sin embargo, el hacha que blandía sí era fácil de ver. Brillaba con la sangre de su víctima. Sonreía con locura. Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones. Era una escena de pesadilla. Pero yo estaba despierto. Como estáis viendo, el manuscrito tiene, digamos, la capacidad de predecir qué es lo que va a pasar, los acontecimientos de alguna manera. Por eso es tan importante tomarlo. Para saber en consecuencia de qué es lo que va a pasar y poder actuar antes de que suceda. O cuando suceda, estar preparado. Una peculiaridad que tienen las páginas es que brillan siempre. Entonces, las podremos llegar a encontrar aunque estemos, por ejemplo, en una zona oscura. Y con que nos acerquemos ligeramente a ellas, ya las vamos a ver. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. ¿Veis ahí cómo brilla una de las páginas? Esta es la página número 3 y es una página que sólo podemos encontrar en este modo de dificultad. En este caso, como estáis viendo, aparece con este icono de aquí que significa que sólo se puede encontrar en pesadilla. Barry bebió otro sorbo de aquel delicioso café. Le sonrió a Rose. Seguro que aquello era amor. Rose continuó sin tomar aliento. La nueva será una obra maestra, estoy segura. Dile que no haga caso a los tipejos de los foros que dicen que nunca terminará Departure. Debería ir con calma para que sea perfecta. Puedo esperar. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¡Eh! ¡Eh, tú! Si usted no llega... Hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Necesito... Alquilamos cabañas de lujo y... ¡Fightfalls! ¡Joder! ¡Carl está aquí! ¡Encantado de conocerle! Al realizar la reserva... ¡Se exige el pago de una señal no reembolsable! ¡Es lo justo! ¡Eso es lo justo! El poseído estaba ante mí. ¡No podía mirarlo como si estuviese en un punto ciego causado por un tumor cerebral, o una enfermedad ocular o una enfermedad ocular. Sangraba sombras, como tinta bajo el agua, como una nube de sangre tras el ataque de un escualo. Era presa del pánico. Apretaba la linterna como si me fuese la vida en ello, para evitar que se acercase. De pronto ocurrió algo y la luz pareció brillar con más intensidad. ¡Eso es lo justo! ¡En la zona de ganso! ¡Eso es lo justo! ¡Fightfalls! ¡Eso es lo justo! ¡Fightfalls! ¡Fightfalls! ¡Ay! Tenía que salir de esta En cualquier momento está que llamaría la puerta hacha en mano Como Jack Nicholson en el resplandor Bueno, como ya habréis visto en el primer episodio La mecánica de este juego es que con la luz Si la enfocamos podemos hacer que el enemigo pierda esa oscuridad que le rodea Y que de alguna manera le posee Cuando la oscuridad ha sido destruida o arrebatada del enemigo Entonces le podemos disparar con balas Sin embargo en este modo de dificultad hay que tener en cuenta que los enemigos reciben más daño Es decir, hacen falta más impactos para acabar con ellos Por lo tanto hay que gestionar mejor la munición Durante su distancia Les recomiendo que pruebe el Nautic Ultimo Es lo último Los beneficios están clínicamente probados Podrán matar dos pájaros de un tiro Disfrutar de las pistas Y mantener a raya el colesterol Un, dos, por uno Si Ah, oficina del sheriff de Bright Falls Puedo ayudarte ¿Hola? 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! La excavadora había derruido la oficina y había caído por el precipicio. Esperaba que esta aquí hubiera sufrido el mismo destino, pero no pensaba quedarme a comprobarlo. ¡No había más! ¡No! ¡No! Estallaba. Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro y ahora acababa de matar a alguien. Algo, pero no había ni el rastro del cuerpo. Si era un sueño, parecíalo bastante real para afectarme. Alan, al final, es una persona normal y corriente. No tiene nada de especial. Es un protagonista cualquiera, se podría decir. Un ser humano que llega a un pueblo y no sabe qué es exactamente lo que está pasando. Otro detalle es que, si os fijáis, a lo largo del juego siempre va a haber ciertas zonas que están pintadas con esta pintura que solo aparece si enfocas luz en ella. ¿Veis? Técnicamente esto significa que hay alguien que nos está ayudando, porque la luz solo la llevamos nosotros. Los poseídos no llevan luz. De hecho, escapan de la propia luz. Así que vamos a seguir estas flechas que estáis viendo, que están colocadas, para encontrar algo que ahora os explicaré. Por otro lado, también, fijaos que hay una respiración, como de alguien que tuviese una escafandra puesta, quizás. La respiración solo se da cuando nosotros enfocamos a estas marcas. Es importante que os lo destaque, porque más adelante os daré más contexto sobre esto. Bien, acabamos de conseguir el lanza bengalas, que ya os había explicado, ya habéis visto en el episodio anterior, que esto es bastante poderoso. Todo lo que toca en un radio, o lo daña lo suficiente, o lo mata directamente. Y este es el primero de los 30 cofres ocultos que hay. El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinera. Fijaos que allí hay otra de las páginas, en este caso está ligeramente oculta en una cabaña. Pero antes es importante también que conozcáis estas cajas de emergencia. Siempre os van a venir muy bien, nos van a dar algo de munición, nos van a dar algunas pilas. Y otra mecánica que es interesante comentar es el hecho de que si no gastáis la pila al completo, podéis esperar unos segundos y con el tiempo la pila se va a recargar. Entonces es importante que la gestionéis bien, cuando no estéis demasiado rodeados, no importa el que esperéis un poco, para que la pila se vuelva a cargar. Lo observó meterse en el coche con su esposa. Era guapa, segura de sí misma, perfecta para Wake. No como ella. Estaban hechos el uno para el otro. Hubiera dado lo que fuera por ser su amiga. ¿Qué coño fue eso? Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar al agua. Bien, antes de cruzar del todo el río, es importante encontrar varias cosas que hay aquí. La primera es uno de los termos de café, como estáis viendo, aquí hay uno. Este es el termo número 8 de 100. Más o menos en cada capítulo completo de Alan Wake, que son como dos episodios míos, suele haber entre 10 y 15 coleccionables de cada tipo. Porque como ya os estoy comentando, hay muchas páginas, hay muchos termos, hay televisores, hay radios que cuentan historias también. No, 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 no. ¡No, no, 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 ni. Aquí seguía el fuera, en la oscuridad, a lecha de las vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta página de aquí, por ejemplo Es otra página de las que solo se pueden encontrar en este modo, ¿vale? Aquí la tenéis, la presencia oscura se despierta Durante mucho tiempo la presencia oscura había dormitado débil Como una pesadilla casi olvidada O un destello sombrío en el bosque por la noche No lo bastante real como para existir Y al mismo tiempo demasiado evocadora como para disiparse por completo Ahora despertaba con aquel novelista Una mosca atrapada en una telaraña Cuyos hilos transmitían sus vibraciones hasta su guarida Podía percibirlo, podía utilizarlo Solo precisaba un pequeño incentivo ¡Vamos, pero más peligroso! Este es uno de los encuentros más difíciles si queréis haceros... Me refiero en este episodio Si queréis haceros no damage la zona Porque realmente tenéis muy poco espacio para maniobrar Y tenéis que esquivar una de las cosas nuevas que introducen estos enemigos Que es que te pueden lanzar cosas Si os fijáis otra vez vuelven a aparecer estas pinturas Que solo aparecen cuando las enfocamos con la luz Y nos están llevando hasta otro punto Así que vamos a seguirlo La persona o el ser que nos está ayudando Está claro que solo quiere que nosotros veamos ese punto, ¿verdad? Porque somos los únicos que tenemos luz Arriba de click Poseídos, son poseídos Fijaos, aquí lo que dice es Los poseídos están llenos de oscuridad Están poseídos por la oscuridad Este signo de aquí simboliza Las cajas ocultas, cofres ocultos Zonas de munición, como queráis llamarlo Hay 30 en el juego, este es el segundo Y los dos que hemos conseguido, los hemos conseguido en este episodio Y básicamente son importantes Porque como ya os comento, en este modo de dificultad Es muy fácil perder la munición Es muy fácil no tener lo que necesitas En el momento que lo necesitas Y por eso estar bien equipado Es la clave Si queréis acceder a los cofres Y saber cuántos lleváis y demás Tan solo tenéis que venir aquí, en las opciones de estadísticas Y aquí podréis comprobar todos los coleccionables relevantes Fijaos, páginas del manuscrito Termos de café, pirámides de latas, las cajas Bien, aquí es importante destacar una cosa Yo estaba contando una página extra Ya que cuando Alan descubre por primera vez el manuscrito de Departure Aparecen dos páginas La primera corresponde al título Y la segunda corresponde a la primera página del manuscrito Sin embargo, esto el juego lo cuenta Como una sola página, aunque aparecen dos Así que para corregirlo y que no tengáis dudas Ya lo he dejado corregido en la descripción Llevamos 7 páginas encontradas, ¿vale? No 8 Bien Dicho esto, vamos a continuar Dicho esto, vamos a continuar La escalera estaba rota Tenía que buscar otra forma de subir Si os habéis dado cuenta, ahí hay una pirámide de latas Que es la segunda Iremos a por ella más adelante, ¿vale? Por el momento no vamos a ir No había electricidad Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte El generador Tintinea allí al fondo en verde, ¿lo veis? Pero antes de ir a por él Vamos a tomar este coleccionable que se encuentra aquí Que es uno de los termos de café Bien, si seguís mi estrategia vais a conservar mejor la munición Y va a ser más sencillo para vosotros el poder avanzar a través de esta dificultad Cuando hay tres enemigos yo os recomiendo, al menos en este primer episodio Utilizar el lanzabengalas para ahorrar munición Además, si mientras estáis utilizando la bengala Venís aquí a activar el generador Os salváis de que puedan aparecer más enemigos En una sola bengala hemos acabado con tres Mientras que en esta dificultad Con el revólver mínimo hubieran sido cuatro balas por enemigo Lo que hubieran hecho un total de doce balas Si tenemos dieciséis Nos hubiésemos puesto en una mala situación Bien, los pájaros atacan a Wake Ahora sí, esta es la página número ocho Los oí antes de verlos Lanzándose en picado desde el cielo Me giré cuando la nube se abalanzó sobre mí Durante un instante pude ver un centenar de ojos muertos Perlas negras que brillaban en la oscuridad Levanté la linterna y la marabunta explotó como fuegos artificiales Sus plumas ardían, convirtiéndose en ceniza Mis gritos se perdían entre los suyos Esta escopeta más adelante nos va a servir de mucho Ya que hay varios tipos de enemigos Y también cuando quizás queramos acabar con un enemigo que sea más débil Pero acabar con él más rápidamente Sin embargo ahora mismo no la voy a estar utilizando Una escopeta de dos balas de doble cañón Y cada vez que gastáis los dos disparos pues obviamente tenéis que recargar Sin embargo en este modo de dificultad la munición escasea mucho como estáis viendo Hay que gestionarla bastante bien Antes de ir hacia los troncos Voy a aprovechar y abrir esta caja de emergencia Que nos va a permitir conseguir algo de munición como estáis viendo Y ponernos casi al máximo Ahora mismo la máxima munición que puede llevar el revólver es de 42 Por eso también es importante que tengáis en cuenta Que a veces tomar una caja de munición cuando os quedan dos o tres balas No es tan importante si sabéis que podéis volver a ella Bien la pirámide como os había comentado Esta es la pirámide de latas número 2 de 12 Es la segunda que encontramos Y si os fijáis automáticamente Pasa a actualizarse aquí Pirámides de latas derribadas TDAI TDAI Y aquí se encuentra el segundo coleccionable relacionado con las emisiones de radio de Brightfalls. Soy un ave nocturna. En las noches como esta, desearía no estar atado al estudio. En las noches así, un viejo como yo querría pagar en libertad. Pero aquí estoy. ¿Quién os haría compañía si no toda la noche? Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, querido oyente. ¿Estás en el aire? Hola, Pat. Soy Maurice Horton. Hola, Maurice. ¿Qué nos cuentas? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. No hace una noche increíble. Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. Sería un conejo. Claro. A Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez pueda cogerlo. Tiene mi número en el collar. ¿Toby es un perro, Toby? Ah, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha vuelto un poco loco. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tontorrón. Bien, Maurice. Oímos tu mensaje. Espero que Toby vuelva pronto. Sí, gracias, Panthers. Bien, pues con esto dicho, otro coleccionable más y aquí volvemos otra vez a darnos cuenta de que la zona está marcada con tinta que se ve reflejada por la luz. Si os dais cuenta, en estos primeros compases, aunque el juego es difícil y los enemigos hacen mucho daño, tenéis recursos de sobra para poder enfrentarlo. Así que no tengáis miedo por gastar alguna bala de más. Usa la lanza bengala si es necesario. Wake encuentra las páginas. Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel, o bien un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera febril, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice. Si os estáis dando cuenta, de alguna manera intrincada, las creaciones que están escritas en las páginas predicen el futuro. Pero Wake, como buen escritor que es, empieza a preguntarse si realmente es una predicción del futuro o es que las páginas al ser leídas cambian la realidad. Aquí es donde comienza el misterio más importante de Alan Wake. La parte más divertida. Saber qué es real y qué no. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. Hola, de los mejores perritos del estado. El rabienta barrigas es el mejor sin discusión. Si hacéis esto y lo hacéis rápido, os vais a evitar un combate y con ello gastar munición sin necesidad. Por eso he venido corriendo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser realmente valiente para cambiar el guión. El Dr. Barclay Colvin, que ha convocado una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el Dr. Barclay Colvin y me alegro de que sean muchos los que hayan podido venir hoy aquí, al Instituto Mordok. Esta noche voy a realizar una demostración práctica de la interpretación de los mundos paralelos. Como pueden ver, esta es una pistola de 9 milímetros cargada. Va a formar parte de un experimento teórico y a partir de hoy, también práctico. Se trata del suicidio cuántico. ¿Ha dicho suicidio? ¿Esa pistola es de verdad? Bromea, ¿no? Por favor, por favor, estén tranquilos. No corren riesgo. Observen qué sucede cuando coloco el arma cargada contra mi propia frente. Ahora pensarán que se trata de una bala defectuosa. No es así. Miren este florero. Y aún así, ¿cómo ven? No puedo ser dañado por esta arma. Al accionar el gatillo se abren dos nuevas realidades diferentes. En una el arma no se dispara y en la otra lo haz. Esta máquina de mi invención garantiza que nuestra realidad sea siempre la primera. Así me he otorgado a mí mismo la inmortalidad cuántica. En ninguna circunstancia esta pistola me matará. Espere, espere. Está diciendo que cada vez que dispara el arma, usted en otra realidad muere. Sí, sí, por supuesto. Pero eso es totalmente irrelevante. Una infinidad de cosas diversas puede suceder en cada momento y en algún lugar de hecho ocurre. Pero lo cierto es que es aquí. No ocurrió. No pasó. Aquí. Está chalado, Colby. ¿Chalado? ¿Chalado? ¿Se supone que esto tenía que estar enchufado? Tropecé con el cable. ¿Seréis necios? Contemplad bien mi inmortalidad cuántica. Pobre, pobre Dr. Colby. Condenado por su propia soberbia o por la ignorancia de la masa. Tal vez debería haber dejado la caja cerrada o debería haber ignorado la desintegración del átomo. La curiosidad suele matar al gato en... Se levanta. Y como estáis viendo, cada uno de estos episodios tratará temas similares del misterio. Bien. Ahora vamos a continuar, ya que no queda mucho de este episodio. Vamos a devolver la electricidad a la zona para poder cruzarla. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Y deis marcha atrás ya que no va a ocurrir nada por el momento. Este se podría considerar el primero de los jefes que tiene Alan Wake. Pero si seguís esta estrategia os vais a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y además es que el juego realmente te premia por utilizar de esta manera las bengalas. Pensad que el momento ideal para usar una bengala es justo cuando hay una gran cantidad de enemigos que os vayan a rodear. Por cierto, este termo que hemos recogido hace un segundo es el termo número 12 de 100. Reconocí la carroza que había visto en Brake Falls al llegar con Alice. Esta carroza estaba siendo preparada para el evento del otoño del venado. Evento que creo que por el momento van a tener que posponer las gentes de Brake Falls. Pero si os fijáis lo hemos hecho de una manera tan óptima que hemos llegado con 20 pilas, que es lo máximo con lo que se puede llegar. Con 42 de munición en el revólver, que otra vez es lo máximo que se puede tener. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento al menos el mundo recobró la cordura. Y con esto tomamos la penúltima de las páginas de Departure que hay en este primer episodio llamado Pesadilla. Staki poseído. Staki escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza. La pareja no había recogido las llaves. A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse. Algo llamó su atención. Levantó la vista y miró fijamente, mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía antes. Y dio un traspié y volcó una lata de gasolina. Un charco negro se extendió por el suelo. Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable. En esta página se nos describe de una manera muy concisa cómo es que la oscuridad invade a las personas. Es como una especie de telaraña. Como si la araña misma fuese la oscuridad. Y la telaraña es esos pensamientos que es capaz de introducir en tu cabeza. Y que te cambian radicalmente. Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. No, 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 no. No, 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 no. Tenía que entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda. Como estáis viendo, este es el punto realmente complicado. Por el hecho de que los enemigos aquí pueden aparecer un poco de manera aleatoria. Os pueden salir tres packs de enemigos. Pero depende un poco del tiempo que estéis en la oscuridad. Cuando oís ese sonido que parece que va encrechendo, significa que estéis en una zona en la que realmente no van a parar de aparecer. Por eso es importante gestionar bien las bengalas. Una cosa que también podéis hacer, no es necesario que la bengala impacte contra el enemigo. Tan solo es necesario que la tiréis contra el suelo y el enemigo esté cerca. El estallido puede seguir matándoles. Y además os da como una pequeña zona de protección frente a ellos. Antes de entrar dentro de la casa, y con ello dar por concluido este primer capítulo, vamos a ir a por la última de las páginas. Después percibió otro olor, uno inquietante, lo bastante extraño como para ponerlo alerta. Confundido, gruñó desde lo más profundo de la garganta. El olor venía del hombre bueno. Un terror ciego, primario. Le atravesó el cerebro apenas un instante antes que el hacha. Con esto están todas las páginas completas, que son en total 13 en este primer episodio. Como estáis viendo, estas de aquí son las que pertenecen al modo pesadilla. Y luego además, podemos venir aquí a estadísticas, y veremos que tenemos también las dos pirámides de latas de este episodio, las cuatro cajas de este primer capítulo llamado pesadilla, y también los 14 termos de café, que corresponden al primer capítulo también. Con todo esto recogido, ya solo queda entrar dentro de la gasolinera y ver si podemos contactar con alguien. Escribiré, seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Sin paro estará perdida. No me lo puedo creer. El de la tele era yo diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. Como estáis viendo, se empieza a oler un poco qué es lo que está sucediendo. Wake ha escrito las páginas del manuscrito de Departure. Lo que sucede en ellas, sucede en la realidad. La realidad está modificada por Wake. Como, quién le ha otorgado este poder o cuál es el objetivo, no lo recuerda por el golpe, pero sabe que es él. Por cierto, hay otros coleccionables también, que en este caso se les llama como carteles, pero pueden ser anuncios de desaparición y demás. Uno de ellos es este. Dice así. La 68ª Fiesta del Venado. Del 15 al 18 de septiembre. Juegos y actividades. Rifa, concurso de pesca, concurso de tartas y evento sorpresa. Música en directo. Para los niños. Charlie Dientes Largos por la tarde y la increíble fantasmagoría de Montgomery el Místico por la noche. No os perdáis el legendario desfile de la Fiesta del Venado. Oficina del Sheriff. Gracias a Dios, Sheriff. Sheriff Sarabriker. ¿Y ustedes? Soy Alan Wake. Escúchame, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo, la llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuché. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaria, ¿vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Y con esto concluye el primer episodio de Alan Wake, llamado Pesadilla. Todos los coleccionables de este episodio estarán en la descripción, así como en un comentario destacado. Nos vemos en el segundo episodio. Un saludo. Un saludo. Unais. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video